Otra terrorista de ETA a la cárcel. La policía francesa ha detenido en Endaya a Ainhoa Adin Jauregui, presunto miembro de la banda que figuraba hasta hoy entre los 19 terroristas más buscados por la policía. La presunta ETA habría participado en una veintena de atentados que causaron al menos tres muertos, entre ellos el asesinato del Policía Nacional Eduardo López o la muerte de Josefina Correza Huerta tras una explosión en el centro comercial, el Corte Inglés de Valencia. Ainhoa Adin, nacida en 1974 en San Sebastián y esposa de Letarra Irastorza Dorronzoro, también encarcelado, estaba en busca y captura desde el año 2001, cuando huyó al ser desarticulado el comando Ibarla. En el 2004 escapó de una operación antiterrorista contra el aparato de falsificación de ETA en la localidad francesa de Limoges.